El campeón en la Copa Interligas, el equipo Superchivo volvió a la práctica, esto a puerta cerrada, con la finalidad de poder definir el once que enfrentará ante Antigua Guatemala en horas de la noche en el Mario Campo Seco el próximo sábado. Tuvimos la oportunidad de escuchar en conferencia de prensa al técnico Hernán Medford, quien da detalles al respecto de esto y opina acerca de los jugadores que se encuentran lesionados. Pues sí, ya mañana se inicia una nueva temporada con propósito de hacer bien las cosas. El equipo está listo para jugar ante mañana, un partido bonito porque se enfrenta al campeón. Yo después de analizarlo, los dos mejores equipos del torneo pasado, Xelajú fue el mejor equipo en la primera fase y Antigua en la segunda, donde ellos obtienen el campeonato con muchos méritos y obviamente pues se espera un gran partido mañana. Sí, creo que se hizo bien las cosas, pero hay que ratificarlo mañana, el partido amistoso para ir viendo, para que se vayan soltando. Pero al final el partido que viene mañana pues necesitamos sacar los puntos, acá en casa. Pues bien, un equipo campeón, eso hay que respetarlo, por eso digo que va a ser un buen partido. La gente tiene que venir a ver, insisto, los dos mejores equipos del año pasado. Entonces, ¿qué más se puede pedir para inaugurar un campeonato aquí en Chela, donde sabemos que tenemos la mejor afición? Entonces, este es el mejor escenario para que la gente llegue y vea un bonito partido mañana. ¿Profe, ya ha decidido, tal vez sin conocer el nombre? Hamilton no tiene nada, si tiene son golpes normales, pero los únicos que no están para mañana son Rodas y La Parra nada más y Mendoza. Que vengan, que vengan a apoyar, yo creo que el equipo con lo que hizo el año pasado pues se merece que la gente venga. Creo que todos vamos por la revancha, sí, obviamente, verdad, que sabemos que estamos en la cuesta de enero, que cuesta un poquito, verdad, eso se le comprende a la afición. Pero sabemos que algunos van a hacer sacrificio y nos sentimos más comprometidos, verdad, a entregarlo en la cancha, verdad, viendo bastante gente mañana. ¿Unidad más que el gol? Pues sí, siempre tiene que haber una combinación, verdad, y abajo pues hay una cantera buena, jugadores, trabajo de liderado. Desde Quetzaltenango para Antigua Sports, Andrea Vázquez y en cámaras Gerber Tash.